¿Qué es la tecnología de la tecnología de la tecnología? ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar a los antecedentes. Vamos a hablar de la geología. Vamos a hacer énfasis en cómo se hace la adquisición aérea geofísica. ¿Cuál es la respuesta que vamos a buscar? Los resultados de adquisición y precisamente por qué es importante este tipo de exploraciones. Todos estamos reunidos aquí precisamente para hacer otro contexto diferente, revisión de otras superficies que nos ayuden a tomar decisiones. Entonces, ¿dónde queda el Proyecto Santiago? El Proyecto Santiago hace parte del cinturón mioceno que es bastante rico en el norte de Perú, Ecuador y Colombia. Y hace parte en la parte sur del sistema. Ahora bien, este es uno de estos proyectos que lleva años y años y que se ha repensado. Primero fue descubierto por las Naciones Unidas en el 64. Luego, en los proyectos de los 80 y 90 fue revisado por Prospection Panamá y por Neumon. Ellos estaban buscando un llanacocha, estaban en el Itopcap, hicieron perforaciones. Como ven, 11 y 23 pozos que suman entre 2.000 y 4.000 metros. Y posteriormente, con la reactivación de Ecuador como país minero, en el 2018 lo toma Adventus Mining y hace una redefinición. Entonces, vamos a resumir lo que tenemos hasta ahora en geología. Ya hablamos que el Proyecto Metalogénico hace parte de estas rocas intrusivas del cinturón metalogénico del mioceno. Y aparte de esto, hay una serie de intrusivos asociados de Cangrejos a Zaruma, que son proyectos que ya conocemos. Precisamente está la ubicación del Proyecto Santiago, en el sur de Ecuador. Cuando hablamos de magnetotelúrico y carotransportada, vamos a tener dos temas. ¿Por qué es importante la magnetotelúrica y carotransportada? Aquí a la mano derecha ven el campo electromagnético que se produce por la interacción entre las tormentas y la ionósfera. Tiene interacción con el subsuelo y genera un campo secundario que es el que vamos a estudiar. Este campo secundario ya tuvo la interacción con los diferentes cuerpos de la corteza. Vamos a medirlo de dos maneras. La primera información, como ven ahí ustedes, es el helicóptero con el dardo, que es este cepelín naranja, en donde vamos a tomar los tres componentes del campo magnético y aquí a la derecha ustedes ven la estación eléctrica. Entonces vamos a tener esos datos. ¿Por qué es importante? Porque al tener la relación entre el campo magnético y el campo eléctrico terrestre, podemos obtener la conductividad aparente en diferentes frecuencias. Vamos a tener una respuesta de esa conductividad. ¿Y eso a qué hace referencia o a qué estamos hablando? Cuando hablamos de conductividad, y nosotros como geólogos lo podemos ver asociados, en las arcillas o zonas más conductivas dentro de un depósito, bien sea epitermal o pórfido. Y ahora, a diferencia de los métodos en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia lo podemos separar. Aquí hay una pregunta, y como ustedes ven, yo soy geólogo. Siempre en el concepto de exploración, cuando trabajemos la geofísica, tenemos que tener claro el modelo geológico. Y aquí es uno de los puntos. ¿Cuándo o hasta dónde podemos llegar o tener mayor penetración? Abajo, en el índice de las X, vemos cuál es la resistividad de los cuerpos. Entre la zona mineralizada y la roca caja. Y las frecuencias son todas estas líneas. Entre más baja la frecuencia, mayor la penetración. Entonces, si nos vamos por el número 100, que fuera, por ejemplo, la diferencia entre la roca caja y la zona mineralizada, y vamos a la última frecuencia, que es la de 26, y nos vamos al eje de las X, de las Y, vamos a ver que podemos llegar hasta más o menos 1.5 kilómetros. Entonces, hicimos los vuelos en esta región de una altura de entre 3.000 a 4.200 metros, y vemos dos respuestas. A la izquierda, para ustedes, van a tener la respuesta magnética, y a la derecha, la conductividad, en este caso, a 106 hertz. Los puntos que ustedes ven aquí a la derecha, son los pozos históricos que había trabajado Neumann y Prospector. Y aquí, a la izquierda, los resultados de la alta conductividad lo ven en colores verdes. Si tenemos en cuenta que el centro del pórfido es un centro magnético, la respuesta sería, ¿por qué hay un dato negativo cuando esperamos que la alteración potásica del pórfido sea positiva? Entonces, esto va a ser un punto clave para nuestra interpretación. Luego pusimos estos datos adquiridos en perfiles y en el mapa. Y estamos viendo efectivamente que los pozos que están en la imagen de arriba no alcanzan a llegar a la zona que nosotros estamos viendo de alta conductividad. Entonces, este va a ser otro punto clave para nuestra interpretación. Y comenzamos a analizar todo en contexto. Vemos que en los trabajos previos tenemos esta alteración de cuarzo con la lunita. Cuando hacemos nuestra adquisición AF-MAC, porque dicen frecuencias de audio y magnético, vemos una zona de conductividad de 3 a 6 kilómetros. Y estamos viendo en esa misma zona un bajo magnético de 2 por 1. Entonces, ¿qué sugiere ese bajo magnético? La sugerencia que estamos viendo nosotros es que puede haber un nuevo ingreso de fluidos que destruye la magnetita, fluidos ácidos, y por eso se da esa anomalía negativa o un bajo magnético. ¿Qué hacemos a continuación? Ubicamos en diferentes frecuencias cómo se ve la conductividad aparente. Y estamos viendo que, recuerden, entre más alta la frecuencia, estamos más someros y a medida que bajamos la frecuencia, vamos más profundos. En este caso, alcanzamos a llegar a alrededor de 900 metros desde la superficie y vemos que la zona conductiva, que son los colores rojos en este caso, continúan y tienen una continuidad hacia abajo. Se ve bastante fuerte en profundidad. Luego hacemos la interpretación y lo observamos y vemos que tomamos diferentes líneas en las que hicimos la inversión. En este caso, recuerden, los colores rojos son de conductividad y sí vemos que hay una continuidad entre las diferentes líneas donde se absorba la anomalía. Entonces, voy aquí redondeando. Vemos una anomalía magnética negativa que la estamos interpretando como un reingreso de fluidos que rompe la parte central de lo que podría ser el pórfido y vemos unas zonas conductivas muy interesantes en las líneas donde está la anomalía. Cuando ubicamos todas las perforaciones con respecto a esta zona altamente conductiva, vemos que apenas de los casi 40 pozos, solo dos alcanzaron a tocar la zona conductiva. Es decir, no se ha hecho el trabajo en esta zona, lo que indica que es una zona interesante para la prospección. Vamos entonces a concluir para hacer la finalización. Realizamos entonces el estudio de Magneto Teluricaro Transportada en este proyecto de Santiago precisamente para hacer la identificación de datos de conductividad eléctrica y de magnetometría y lo comparamos con los resultados históricos que tenía la zona. Luego, vimos que encontramos esta anomalía magnética negativa y la estamos identificando como que este proyecto, que este depósito tiene varios pulsos que han destruido la zona magnética central. Y uno de los temas que también quiero hacer énfasis acerca de este trabajo es que este tipo de resultados es un resultado más que se debe adherir a la geoquímica, a la geología, a la hora de hacer el análisis y definitivamente siempre que se hacen este tipo de trabajos, nuestra sugerencia es que se haga un desarrollo de la petrofísica, de las propiedades que tiene el cuerpo. Quiero finalmente agradecer a Adventus Mining Corporation que nos facilitó los datos y les agradezco su presencia. Nos pueden contactar en estos datos. Muchas gracias. Paul.